Buenas noches, estimados Virnautas que nos siguen el día de hoy. Como ya lo saben, soy Alejandra Peña, coproductora del día de hoy les traemos un tema muy interesante que muchas personas también nos han preguntado y es el tema relacionado con protección de datos personales y los riesgos en este momento que hay en el país sobre el tema de protección de datos personales, sobre el tema de la privacidad y le habíamos denominado protección de datos personales, muchos retos y pocos avances. Ya veremos en el transcurso de esta charla del día de hoy con un invitado de lujo y voy a darle la bienvenida al licenciado Adalit Medrano. Bueno, el licenciado Adalit Medrano no me dejó dar todo el currículum, pero tiene una amplia trayectoria en delitos informáticos y ciberseguridad. Es conferencista internacional y ya lo hemos visto en distintos medios hablando sobre el tema relacionado con ciberseguridad, protección de datos personales, privacidad y otros relacionados por lo cual para mí es un gusto de verdad poder tenerlo hoy acá para conversar sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias Alejandra por la introducción, de verdad que siempre honrado estar aquí con ustedes para hablar de temas que suelen ser de mucho interés para la población, entonces estamos aquí a las órdenes. Perfecto, vamos a dar inicio con la primera pregunta. En cuanto amenazas a la privacidad en Costa Rica y en el mundo, o sea, a nivel internacional yo creo que estamos en una era donde se ha monetizado la información, ¿verdad? Y precisamente fruto de muchas cosas que han venido pasando, que sucedieron también en el 2020, las personas han venido siendo como más conscientes alrededor de cómo se protegen los datos personales, qué es la privacidad, ¿verdad? Con todo esto ahorita vamos a hablar del tema de WhatsApp, ¿verdad? El cambio en las políticas de privacidad, vimos un gran impacto con el tratamiento de datos en cuanto a estas cámaras que le tomaban la temperatura a las personas, en Costa Rica hubo un boom con el tema de esta unidad UPAD, ¿verdad? Pero, ¿cómo ve usted actualmente la protección de datos personales en Costa Rica y también a nivel internacional? Sí, Alejandra, digamos que en Costa Rica podríamos decir que tenemos una ley bastante básica sobre protección de datos personales, una ley que nace obsoleta desde el mismo momento en que nació, y lastimosamente a eso tenemos que agregarle que la defensa que se ha dado de la legislación o de los derechos contenidos en esta por parte de la agencia ha sido deficiente, no se ha tenido una dirección valiente, la ley como tal sí es defectuosa, sin embargo, podríamos decir que se puede haber hecho un poquito más con lo que tenemos, pero lastimosamente vemos cómo va pasando el tiempo, la participación o protagonismo que tiene la agencia es muy débil, las personas no tienen posicionado que pueden acudir a la agencia a defenderse, cuando acuden los procedimientos son largos, deberían resolver en un mes, pero que podemos entender que ese plazo es muy corto, no se cumple, pero ni siquiera al doble, y entonces es bastante complicado porque vivimos en un país donde la sala constitucional no tampoco hace una defensa de este derecho fundamental, vemos cómo recientemente una resolución de la sala constitucional donde una persona acude a la sala porque esta persona indica que él se ha casado varias veces, pero que su información de cuántas veces se ha casado no es de interés público, en pocas palabras, aunque él no lo dice porque claramente no es abogado, no es un dato de acceso irrestricto, y qué dice la ley sobre los datos de acceso irrestricto, que tienen que ser establecidos por ley, en qué ley se basa el Tribunal Supremo de Elecciones para que este dato sea público, esa es una muy buena pregunta, y uno esperaría que la sala constitucional responda esas preguntas, pero más bien le da la razón al Tribunal Supremo de Elecciones al considerar que esto es un dato vital del ser humano, y uno dice qué diablo significa eso, que es un dato sensible, porque si fuera un dato sensible hay que cuidarlo más, entonces no hay sentido porque no hay un fundamento basado en una ley de protección de datos, que a pesar de que no es la mejor, es la ley vigente, y que finalmente es una ley que viene a proteger un derecho fundamental de los tratos discriminatorios que puede recibir la población a través de un tratamiento ilegal de datos personales, o un tratamiento que no sea leal con las personas, entonces usted podría decir que el estado civil de una persona debe ser de conocimiento público, rastreable por navegadores, digamos recopilable por cualquier persona, debe ser de ese, es con este tipo de acceso, debe estar digitalmente para que cualquiera pueda consultarlo, eso es una muy buena pregunta, y me parece que debería ser de discusión en la asamblea legislativa, y que si va a la sala constitucional, la sala constitucional le debería preguntar al tribunal supremo de elecciones que con base en qué norma, bajo el principio de legalidad, bajo el principio de reserva ley, se basó para decidir que todos estos datos van a ser de conocimiento público, con una, digamos que con una invasión a la privacidad superior, a que si simplemente usted va, como una persona interesada, a consultar si una persona está casada, que no es lo mismo que usted pueda ir a oficinas, hacer una solicitud de información, a que cualquiera en el mundo pueda hacer esta solicitud, difundirla por redes sociales, e inclusive como dice la persona cuando, digamos que fue a la sala constitucional, hicieron hasta memes en internet para ver cuáles las personas que más se habían casado, etcétera, etcétera, entonces el bochornoso le genera un daño a las personas, y la sala constitucional no les defiende, entonces, ¿cómo estamos en el país a nivel de protección de datos y a nivel de conciencia sobre la importancia de este derecho? Estamos mal. Alejandra, no te escucho porque estás en un modo. Es interesante porque anteriormente la sala constitucional sí atendía temas relacionados con protección de datos, pero desde la creación de la agencia, todo lo remite también a la agencia de protección de datos, y es interesante porque cuál es el papel de la agencia ahorita, realmente tiene la capacidad para atender tantas denuncias, investigar, jugar un papel activo, o como lo hemos visto, se ha pronunciado muy poco últimamente, ¿verdad?, sobre todos estos temas de invasión a la privacidad, y cuando uno creería, ¿verdad?, que ese lente que debería de pronunciarse, ¿verdad? Sí, bueno, con respecto a la capacidad que pueda tener la agencia, definitivamente es una agencia pequeña, pero me parece que vamos allá de eso, también puede haber voluntad. Vea, aquí tengo unas estadísticas que yo hice una solicitud del año, sí, el año pasado, en junio, sobre cuál ha sido la evolución de denuncias, digamos, en la agencia de protección de datos. Entonces, podemos ver que en el 2014, se presentan 14, en el 2015, se presentan 76, 2016, 73, 2017, sube a 114, 2018, 133, vemos que ahí sube muy poco, pero ya para el 2019, estamos ante un aumento a 237, digamos, denuncias, pero interesante que para el 2020, para junio del 2020, solo se habían, solo habían 77 denuncias. Baja. Entonces, yo también hice una consulta que cuánto tiempo ellos estaban durando, digamos, en resolver y, bueno, dicen que varía por cada caso, lo que efectivamente no están dando la respuesta, pero lo interesante también aquí tiene que ver con que ellos tienen un plazo de ley de un mes para resolver, cosas que no están cumpliendo, pero conozco casos que llevan más de un año y no las han resuelto. Entonces, hay que ir a la sala constitucional para que te resuelvan. Entonces, podemos encontrarnos ante una situación de donde un ente del Estado no está resolviendo, no hay una justicia pronta, las personas se ven afectadas. Vemos como que si, Alejandra, yo publico algo a usted en medios sociales, el impacto es inmediato, uno requiere una respuesta rápida y si vamos a tener una agencia que prácticamente no está haciendo su labor, porque tampoco, vamos a ver, tampoco, digamos, las sanciones les está utilizando para su presupuesto, que no es independiente, que en casos tan protagónicos como UPA, no hace nada. Entonces, de verdad que urge hacer un cambio, porque días antes, como unos diez días antes de UPA, yo hablaba de que la agencia, que la Prohab es una agencia invisible que debe fortalecerse. Entonces, no estamos hablando de que con UPA ya todos nos dimos cuenta que no sirve, que no, no. Desde antes ya estábamos discutiendo que ya había pasado demasiado tiempo y que la agencia no se estaba fortaleciendo, que había que hacer algo y que para ese momento las denuncias antes de UPA, de hecho, para el 28 de enero del año 2020, las denuncias, y de hecho me acuerdo en Telenoticias, yo lo dije, que en el Colegio de Abogados estábamos haciendo un debate al respecto de protección de datos para ver qué se puede mejorar, era un debate constructivo en realidad, y no quisieron asistir. Entonces, tenían resoluciones en contra de la libertad de expresión, duraban mucho resolviendo, el camino, digamos, que ellos estaban tomando de verdad que era peligroso, y tampoco estaban dispuestos a debatir al respecto para ver qué se puede mejorar. Entonces, veíamos ya con mucha preocupación la actitud que tenía la agencia, pero se agrava con UPA, porque en vez de defender a los ciudadanos, defiende al gobierno. Y muchos meses después, en una situación similar al caso UPA, ahí sí, dice, ah no, es que tiene razón en el Ministerio de Trabajo, para una transferencia se requiere el consentimiento, ergo la solicitud de la Contraloría no es de recibo, sería ilegal, pero ese no acaso no es el tema que se dio con UPA, donde dijo que no había nada ilegal. Entonces, hay un cambio de criterio, un aprendizaje, o simplemente porque en esta ocasión si estamos defendiendo al gobierno lo que no funciona. Entonces, lo digo de esta forma porque todo es público y es preocupante, porque estamos ante una agencia que, como usted bien lo indica, Alejandra, la Sala Constitucional le da todas las potestades para que defienda un derecho fundamental y no lo está haciendo. Y las sanciones son altas porque pueden rondar, la más alta como veinticinco millones, creo que por ahí andan las sanciones. Realmente, si, como bien lo indica, si se hiciera una adecuada gestión, ¿verdad?, de esas sanciones, tendrían presupuesto también para poder operar. Cambiando un poco de tema, sobre la controversia de WhatsApp y Facebook, ¿qué nos puede usted comentar? Porque veo, vi muchísimas personas alarmadas, se salieron de Facebook, se fueron para Signal, para Telegram, del todo se fueron redes sociales. ¿Qué nos puede usted comentar sobre esta controversia y también cuál es mejor, ¿verdad?, desde su punto de vista. Claro, lo que pasa con WhatsApp y Facebook es muy interesante porque es bastante similar a lo que sucedió con Opat. Yo sé, mira, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, por favor, no me mezcle la política con cosas que no son, ¿no? Y viera que hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de WhatsApp y Facebook, lo que preocupa es la centralización de los datos de los ciudadanos. Quiere decir que una sola empresa sabe qué le gusta hacer, dónde compra, cuáles son sus amigos, con quién se comunica, cada cuánto se comunica, cada cuánto toma su celular para verificar mensajes, por dónde anda navegando en internet, porque efectivamente cada vez que usted anda navegando, si usted está, digamos que en ese momento logueado, o sea, en ese momento tiene activa su sesión de Facebook y usted de ese mismo navegador visita, digamos que StreamYard, en Facebook queda anotado eso. ¿Y por qué queda? Porque tal vez StreamYard dice, bueno, nosotros queremos lanzar una publicidad a las personas que han visitado nuestro sitio y vemos que eso no hay nada de malo con eso. El tema es que como se da una centralización de los datos, Facebook sí puede saber con nombres y apellidos que usted estuvo en StreamYard. StreamYard no va a saber que usted estuvo aquí con nombre y apellidos, pero Facebook sí. Y si alguien se mete a su perfil puede saber todo su historial de navegación, todos sus amigos, algunos que otros mensajes, entonces vemos cómo entre Instagram, WhatsApp y Facebook hay una centralización, o sea, un control sobre la información ciudadana que es importante. Y cuando vemos que nos están tratando de obligar a aceptar las transferencias entre estas empresas o no utilizar el servicio, vemos cómo una empresa está tratando de hacer abuso de la situación que tiene en el mercado donde nos tiene de alguna forma digamos que nos tiene digamos que obligados a estar ahí porque realmente tenemos opciones de utilizar otras plataformas. Porque usted me preguntaba, ¿cuál es la mejor? Y yo le diría, ¿la mejor para qué? Porque si lo vemos desde la perspectiva de la privacidad de nuestros datos, yo le diría, ah, si es a nivel de eso, podríamos decir que Signal y Telegram recopilan mucho menos datos que Facebook y WhatsApp. Entonces, Signal solo utiliza su teléfono para poder, para poder, digamos que utilizar su servicio. Mientras, Telegram utiliza algunos otros datos más, como su agenda telefónica, más no la comparte con terceros porque no es parte de un grupo interés económico que vivió para vender publicidad. Mientras Facebook recopila hasta 14 datos, o sea, es mucho, y los transfiere, digamos, entre todo su grupo de interés económico. Al mismo tiempo, Messenger de Facebook recopila como 30 y algo datos. Es mucha información. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la mejor a nivel de privacidad? Yo le diría, Signal. ¿Cuál es la mejor a nivel de protocolos de encriptación en las comunicaciones? Signal. ¿Pero cuál es el segundo lugar? WhatsApp. Sí, WhatsApp, porque WhatsApp utiliza un protocolo de encriptación de punto a punto, lo que quiere decir que ellos no pueden tener acceso a sus comunicaciones. Podríamos decir que es más factible que sea más segura la comunicación en Signal que en WhatsApp, pero WhatsApp utiliza el mismo protocolo Signal. Entonces, están muy parecidos, pero WhatsApp recopila muchos más datos alrededor, a pesar de que no vea las comunicaciones. Pero si me pregunta por Telegram, yo le diría, ah, recopila menos datos suyos. Sin embargo, Alejandra, eso no lo es todo, porque el protocolo de encriptado de Telegram no es tan robusto como el de Signal o el de WhatsApp, porque ellos sí se dejan la llave y podrían, si quisieran, acceder a las comunicaciones. No digo que lo hagan, digo que podrían, de lo mismo que con UPA. Yo no puedo decir que el gobierno lo utiliza con fines electorales, no puedo decir que lo utiliza con fines que sean antiéticos. Estoy diciendo que existe una posibilidad, existe un riesgo y el riesgo es suficiente. Entonces vemos cómo hay una similitud. Hay una centralización de los datos y eso es peligroso. Y eso es lo que nos tiene que poner nosotros a pensar para poder, de alguna forma, estar, digamos que preparados para lo que es los retos del mañana, porque cuando los datos están centralizados, Alejandra, un actor estatal o un actor privado podría de algún momento acceder a su información y hacerle daño. Entonces, entre más podamos distribuir nuestros datos, como dicen desde antes, no poner todos los huevos en una canasta similar. No pongamos nuestros datos en un solo proveedor. Porque el Estado... No, entonces podríamos hablar de que habría algún tipo de vicio del consentimiento o nos están condicionando nuestro consentimiento. Porque sabemos que todo quien trata un dato personal tiene o debería de tener un consentimiento informado al titular. Pero acá no estamos en una posición de decidir, ¿verdad? Porque está el... Simplemente, bueno, la mayoría de personas... Yo veía inclusive hasta bromas donde decían, yo veo a todo el mundo asustado por el tema de la privacidad de WhatsApp y yo lo acepté sin leerlo, ¿verdad? Vi muchas imágenes así. Claro. O sea, porque probablemente te dicen y la información hasta es confusa. Las personas no... A veces no comprenden toda la cantidad de información que ponen y simplemente les da aceptar. Y si usted quiere seguir utilizando la plataforma, tiene que aceptar sea como sea. Entonces, realmente las personas están dando su consentimiento. ¿Qué opinan? Bueno, me parece una excelente pregunta propia de una colega. Efectivamente, hay un vicio porque el consentimiento no es libre. No podríamos decir que una plataforma que te prometió en el año 2014 no transferir datos con la empresa que los estaba comprando, Facebook, y a la cual le creíste y dijiste, bueno, yo voy a compartir mis datos sabiendo que no los van a compartir, te da libertad que ya cuando has utilizado mucho tiempo, toda esta estructura social de amigos, las tienes con ellos y decir, ah, sí, este, me puedo ir a otro lado. Porque la gran pregunta es, si Signal es mejor y es más privado, ¿por qué yo no me puedo migrar de forma absoluta a WhatsApp? Porque mis amigos no están en Signal. Y aunque lo estén, no se comunican conmigo por Signal. Porque aunque muchos estén de alguna forma, este, en conocimiento de la herramienta y la tienen instalada a la hora de la hora, no lo utilizan. Entonces, y pasa todos los días, es más, yo sé lo que es que hablarle a amigos, hablemos por acá. Sí, hola, Ali, ta, ta, ta. Y de repente me aparecen por WhatsApp, ¿viste tal cosa? Y yo, ah, por signo, mejor, después WhatsApp. Entonces, es súper difícil porque a la hora de migrar a las estructuras sociales se vuelve complicadísimo. Y le pongo, le tengo otra mala noticia. Y un grupo que, digamos que es de personas que conocedoras de estos temas, de privacidad, ta, 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 que participa mucha gente, lograron migrar a, lograron migrar a Signal. Perfecto. Pero, ¿sabe qué, Alejandra? No me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque lastimosamente, como no es una plataforma tan robusta como WhatsApp, no me permite silenciarlos. Entonces, adivine, grupos, a pesar de que sean de mis temas de interés y que me estén sonando notificaciones a cada rato, no me gusta y, ¿va qué complicado? Entonces, a nivel de funcionalidad, entonces, ahí amarramos la otra pregunta, ¿cuál es mejor? Telegram. Pero no es tan privado, porque para que sea privado, requeriríamos que tenga, digamos, encriptación de punto a punto y ellos solo dan encriptación de punto a punto si usted crea un chat privado. Y en los grupos es encriptación normal, ellos se conservan la llave. Entonces, yo diría, bueno, pero lo que hablo en un grupo no es tan importante, no es tan privado. Y yo, ah, bueno. Entonces, para grupos podría ser Telegram, pero para comunicaciones personales, Signal sí o sí. Mientras, mis comunicaciones sí tienen encriptación de punto a punto en grupos y a nivel personal en WhatsApp. Entonces, el problema WhatsApp es que debilita mi privacidad al compartir datos con Facebook. Entonces, yo quisiera seguir manteniendo WhatsApp, pero que fuera más privado, que me permitieran decidir, como decidí en el año 2016, que no compartieran mis datos con Facebook. Entonces, no los comparten porque yo en el 2016 dije, no, yo me, yo no voy a autorizar eso y me lo aceptaron, pero ya ahora me quieren cambiar las reglas. Entonces, yo preferiría que fuera así. Pero no tenemos esa opción, no es un consentimiento libre y eso es el debate mundial. Y que si nosotros como ciudadanos, Alejandra, no tomamos conciencia de que tenemos poder y podemos decidir y podemos migrar a otras plataformas y hacerlos sentir que las interacciones diarias bajan de una forma agresiva y que les va a doler en el bolsillo, ellos no van a, ellos no van a dirigirse a una utilización de, de nuestros datos personales de una forma más segura. Ellos lo que van a hacer es, ah, al final solo perdimos un 2% de usuarios y en los negocios que vamos a hacer es, en realidad, bueno, perfecto. Al final la mayoría de gente lo aceptó y los ciudadanos tienen que decir, no, no. Vamos a utilizar otras plataformas porque quiero quitarle poder, porque no quiero que usted lo tenga y porque a nivel de, digamos que ciberdelincuencia, vemos todos los días, pero Alejandra, todos los días, millones de datos personales que son filtrados en la dark web y utilizados con diferentes fines. Entonces, ¿cuál es el riesgo de UPAD? Volviendo al tema UPAD y temas como Facebook y WhatsApp, que, por ejemplo, en UPAD, recientemente, en Estados Unidos, en el año pasado, en diciembre, había una vulnerabilidad de SolarWinds que permitía que muchas de las plataformas que utilizan a nivel gubernamental se explotara la misma y se pudieran robar datos personales, como le robaron muchos al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo le pregunto, tomando en cuenta ese riesgo que nos roben datos personales, ¿qué tan fácil se la ponemos si todos los datos están centralizados y mal asegurados? Se la ponemos facilísimo a un gobierno extranjero. El gobierno chino se dice que tiene como el 80% de los datos de los estadounidenses. ¿Cuántos tendrá costarricenses? ¿Qué tan fácil queremos poner en las naciones extranjeras que nos roben nuestros datos personales? Porque Facebook recientemente le robaron la base de datos de muchos de nuestros teléfonos. Entonces, si usted, digamos, Alejandra, tuviera una cuenta anónima, le roban los datos a Facebook y usted por Telegram, en un bot, compra estos datos, se los venden y ya sabemos quién está detrás de una cuenta. Vea los riesgos a la privacidad. Si fuera un activista, digamos que esta Alejandra tiene alguna cuenta que es, digamos, que hace activismo en Costa Rica o en otro país, porque depende su, su seguridad depende de eso. Vea lo grave. Entonces, ¿qué tanta información queremos que tengan estas empresas de nosotros? Porque si pierden el control, porque ninguna plataforma es segura, ¿cuál es el precio que vamos a pagar nuestra vida? Entonces, vean que es un debate sencillo y no importa quién sea usted, debe cuidar sus datos personales. Con relación a esto, porque una vez he escuchado yo en un reportaje que dice, bueno, pero qué tan importantes somos, ¿verdad? Para una empresa, una empresa como Facebook o WhatsApp, ¿verdad? De los mensajes que pueda probablemente yo estarle mandando a mi mamá o un amigo, probablemente chistes. Entonces, con relación a esto, entiendo que depende para lo que la quiera usar, así es la plataforma que no es que una es mejor que otra, básicamente es para lo que la quiera usar. Pero, ¿cómo es que nos rastrean? ¿Para qué es que ellos necesitan o quieren esta información o cómo la utilizan? Bueno, vamos a ver, tomemos en cuenta que estas empresas simplemente recopilan sus datos. De hecho, recientemente hay una, hay toda una, digamos, estructura que ya se ha creado en la tienda de aplicaciones de Apple, donde se generan este, unas, este, unas, este, ¿cómo se llama estas? Unas tarjetitas de privacidad, donde, y eso es interesante porque usted ahí le dicen qué datos recopilan, cómo lo recopilan, con quién los comparte, y es un ejercicio de transparencia mortal, buenísimo. ¿Qué pasa? Que ahí nos dimos cuenta cuántos datos están recopilando realmente Facebook de nosotros, y eso genera, por supuesto, una controversia, se vieron obligados a decir, wow, tantos datos estás recopilando, y ¿cuáles serán los fines? Porque la política de privacidad no es muy amplia. Ok, entonces, ellos recopilan sus datos, Alejandra, para saber que usted, si usted anda buscando en internet cierta cosa para comprarla, que usted tiene interacción con tal amiga, y a partir de todas las relaciones que pueda hacer, presentarle publicidad, y que si por alguna razón todavía no le está utilizando estos enlaces de personas, porque ellos dicen que no lo están haciendo, pues en un futuro van a hacerlo, y que entre más información tienen, más perfiles pueden hacerlo usted, ¿y qué es un perfilado? Bueno, es crear un análisis de toda su información, y a través de la misma, pueden saber que le gusta a usted, pueden saber con quién se relaciona, que usted es abogada, pero también le gusta la comunicación, que usa Facebook, pero también utiliza StreamYard, pueden saber que usted tiene un dispositivo de tal marca o de tal otra, que usted estudió en tal lado, pero por eso, por haber estudiado en tal lado, usted tiene ciertos amigos, y con esta afinidad, usted también le podría gustar cosas que le gustan a sus amigos, que usted visita ciertos centros comerciales, al igual que este tipo de personas, en el mismo rango de edad, que curiosamente, a usted le gustan unas tiendas, que igual a esas personas, entonces probablemente usted igual es cliente, de entre tanto información, que las manos incorrectas pueden ser muy peligrosas, y en las manos de una empresa como Facebook, pueden servir para darle publicidad lo más efectiva posible, entonces, depende qué tan, qué tanto le importe a usted su privacidad, usted pues va a medir las gravedades de todo esto, ¿verdad? Y ahora, con relación a, vemos que ya entraron las clases, ¿verdad? Y lo primero que hacen muchas personas es subir fotografías de los menores, qué peligroso, en cuanto a los datos personales de los menores, ¿verdad? Mucho se ha cuestionado también hasta dónde los papás tienen ese derecho, ¿verdad? De publicar fotografías de sus hijos en línea, porque lo vimos hace poco en este chat que se surgió en Telegram, ¿verdad? Donde se compartía contenido de carácter sexual y demás, ¿cómo se pueden proteger los menores de edad en línea, ¿verdad? Porque ahora la mayoría de menores de edad tienen acceso a distintas plataformas, ¿verdad? Y están siendo todos los días atacados. Sí, efectivamente, Alejandra, digamos cuando nosotros estamos, digamos, utilizando un servicio en línea, digamos que tenemos riesgos, pero ¿qué pasa con los menores? Ellos no saben medir, ellos no saben que cuando instalan una aplicación, esta aplicación genera riesgos, que recopilan sus datos, ¿con qué fines? Y ahí es donde viene lo interesante porque uno normalmente dice que los padres saben acompañar a sus hijos, pero ¿qué tan educados están los padres con respecto a estos temas? Yo le pregunto, ¿usted cree que el costarricense promedio sabe en qué anda su hijo, que se está utilizando TikTok, y qué fines le da? Porque el plus grave es de que a veces tenemos a menores de 10 años o por ahí utilizando este tipo de plataformas y no saben los riesgos. Recientemente en Italia, una menor murió porque finalmente accedió a un reto, el cual era, digamos que exactamente cómo era, era que se ponía creo que una faja en el cuello o algo por el estilo, exactamente no, pero terminó muerta porque al final era un reto de TikTok donde se ponía en una faja y la niña no midió y se murió y uno dice, pero ok, vea la gravedad, tienen culpa los padres, entonces para determinar culpa, ¿quién les enseñó a los padres a saber qué se puede hacer con tales plataformas? De hecho, yo que estoy súper metido en temas tecnológicos, yo vi que TikTok estaba levantando y entonces me meto, veo qué es para analizarlo y me doy cuenta un montón de cosas, pero en realidad el papá promedio se toma esos tiempos, tiene que hacerlo por su trabajo, no, entonces qué tan capacitada está la población mundial para conocer los riesgos de la inteligencia artificial y usted velo todo lo que sabe, TikTok de las personas y es brutal y los retos y todas las estupideces, disculpe que lo diga así, que pasan en TikTok, es de preocupación para los padres y si no hay un acompañamiento con toda la desinformación que hay, los retos peligrosos que hay, pues es una aplicación peligrosa, entonces yo no diría que la solución sea prohibirla pero si dar un acompañamiento explicarles que lo que salga ahí no necesariamente es cierto, que los retos son peligrosos, que su imagen cuando esté en TikTok, muchas veces por defecto se permite que se compartan los videos, se descarguen, entonces a pesar de que usted lo borre ya hay personas que lo han descargado y lo viralizarán por WhatsApp y ya usted que podría hacer al respecto, absolutamente nada. No, y vemos que inclusive y cada vez se hacen más especialistas para recopilar información, por ejemplo, cualquier concurso, ¿verdad? Y ya van las personas a dar todos sus datos y al día siguiente se preguntan, ¿pero por qué esta empresa me está mandando publicidad si yo en la vida le he dado mis datos? Pues resulta que ha participado por ganarse cualquier cosa, ¿verdad? Y da toda su información, todos sus correos y es muy fácil igual ya posteriormente vincularlos. De hecho, he escuchado que ha aumentado mucho el tema de ciberdelitos, también por temas de SIMPE y cuando se da también con la fotografía de la cédula. Entonces, qué riesgoso, ¿verdad? Porque con simplemente una foto que a veces hasta en ventas en línea, las personas vienen y compran un artículo en Facebook y le dicen, bueno, este, esta es mi identificación para que me hagas el depósito y le pasan la foto de la cédula, ¿verdad? Qué peligroso, hasta dónde, ¿verdad? El desconocimiento provoca que las personas estén dando a la libre todos sus datos. Sí, Alejandra, eso es sumamente peligroso. De hecho, usted lo que me dice, hay una mala costumbre de dar por un hecho que nuestros datos de la cédula, es como un darlo, de hecho, nos la piden en todos lados, ¿puedo tener la copia de su cédula? Y una bruto, sí, sí, todo es la copia de mi cédula porque es normal y Dios guarde decir que no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los delincuentes están utilizando esa información para engañar a otras personas y suplantarla. Entonces, he tenido, digamos, que acceso a personas que les ha pasado, que le llaman, les estafan y no solo los estafan, sino que como le pidieron la cédula para el trámite X o Y, ahora con su cédula, los estafan a otros. Entonces, adivinen que tras de que le sacaron dinero, también los queman en internet diciendo que ellos son los estafadores que le robaron tal cosa porque la persona, le llamaron, le pusieron la foto de perfil a la persona, le pasaron la cédula y la persona cree que está hablando con quién es porque al final no conocen la voz que identifica al titular de esa cédula, entonces creen que sí, que el delincuente es tan tonto que va a mandar su cédula y lo publican en redes sociales. Entonces, imagínese lo que es que a usted lo quemen, como dicen en internet, por un descuido. Entonces, yo le pregunto, entonces, ¿qué tan grave, qué tan grave la situación? Realmente solo dinero pierde o le pueden quitar la paz, lo pueden amenizar de muerte, le pueden poner una denuncia penal, porque todo eso está pasando en Costa Rica. Todo eso está pasando en Costa Rica. Y lo de SIMP móvil es interesante porque si usted a su chip no le pone un código que Colby lo hace por defecto, he visto que al menos Movistar me parece que no lo hace y creo que claro tampoco, no vienen con un PIN y si ese chip no viene con PIN, alguien solo lo saca, lo mete en su teléfono y voilà, puede hacer todas las transferencias de SIMP móvil que desee y que estén permitidas, pues, digamos que con el banco. Entonces, vean que la ciberseguridad es importante hasta que finalmente usted le afecta. Entonces, no hay que esperar a que nos afecte y hay que proceder lo más rápido posible, ¿verdad? Y con relación a esto, ¿qué le podemos comentar a las personas que nos están viendo? ¿Cuáles son sus derechos, verdad? Porque sabemos los derechos que están en la ley de protección de edad datos, pero muchas veces se desconocen o inclusive quienes tratan los datos deberían de informarles cuáles son los derechos que tiene una persona con relación al tratamiento de datos personales, pero muchas veces no lo hacen y omiten esa obligación legal de decirles qué derechos tienen ellos una vez que me dieron a mí el consentimiento para yo tratar y administrar esa información. Sí, vamos a ver, las personas, usted me dirá qué derecho tienen, en realidad tienen varios derechos y no solo el de autodeterminación informativa. Digamos, este... Digamos que el derecho de autodeterminación informativa, ¿qué es? El derecho de autodeterminación informativa es el derecho que tiene usted, Alejandra, como persona para controlar el flujo de informaciones que le conciernen a su persona. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, Alejandra, que usted publica en Facebook su perfil y usted publica información, sus gustos, tiene relaciones con otras personas al aceptar la amistad y todo eso usted lo hace cobijada en el derecho de autodeterminación informativa, decidiendo en todo momento que comparte con Facebook y que comparte con sus amigos, etcétera. Eso es su derecho. Pero también, dentro de la red social, se verán comunicaciones a través de la plataforma Messenger. Entonces, usted tiene también el derecho al secreto de sus comunicaciones. ¿Y cómo se protege las comunicaciones en medios digitales? A través de los estándares más modernos y robustos para proteger este tipo de comunicación. El estándar aceptado como el más robusto en la materia son los protocolos de encriptación de punto a punto, que significa que, a pesar de que WhatsApp o Facebook le esté brindando el servicio, ni Facebook ni WhatsApp podrían acceder a sus comunicaciones. Podrían saber con quién se está comunicando, qué tan frecuente, pero no se pueden saber qué están hablando. En ese sentido, Messenger, por defecto, no encripta las comunicaciones de punto a punto. WhatsApp sí. Signal también. Telegram, encriptado, pero no es de punto a punto, sino que ellos se guardan la llave. Entonces, vea qué interesante, porque a la hora de la hora, usted dice, bueno, tengo derecho, sí. ¿Y cómo se puede utilizar mi derecho a determinación informativa con una red social? Bueno, primero, usted puede solicitar el acceso a sus datos. Entonces, Facebook le da un perfil, un documento con toda su información. Usted puede decir, bueno, yo puedo solicitar que se supine muy bien datos. Efectivamente, borre su información. Por otro lado, a nivel más práctico, a nivel local, ¿cómo puede ejercer usted sus derechos con empresas nacionales? Entonces, usted puede decir, bueno, lo primero, ¿qué información tienen mía? ¿Cómo sabe usted, Alejandra, qué información tienen otras personas de usted? Entonces, usted ejerce el derecho de acceso. El derecho de acceso es este derecho en el cual usted solicita al responsable la base de datos, cuánta información tiene suya, cómo le está recopilando, para qué fines, si tiene el consentimiento informado. Entonces, para mí es la base de todo derecho. Entonces, yo les recomiendo a las personas, cuando me consultan, que primero, antes de solicitar que se suprima su información, soliciten qué información tiene suya. Porque usted ahí puede conocer mucho sobre cuáles usos le estaban dando su información y de qué forma lo obtuvieron y la legalidad de la misma. Entonces, una vez usted sabe qué datos tienen, usted podría solicitar que se suprima todo en parte de la información que tienen suya. Y, si usted lo desea, puede decidir que lo mantengan de esa forma. O simplemente, que actualicen un dato, porque puede ser que usted ya, no sé, no tiene un grado académico si no tiene otro. Entonces, información incompleta le genera un daño porque las personas creen que usted todavía no es abogada, pero ya lo es. Y ahí dice que es estudiante de derecho. Entonces, es ese derecho a actualización. Porque sabemos que en esos tiempos modernos, si una información no es actual, le puede perjudicar. Si una información no es veraz, le puede perjudicar. Si una información no es exacta, le puede perjudicar. Si hay una información que es veraz, pero ha pasado de X cantidad de tiempo, 10 años en nuestro país, que a usted le genera un daño, usted tiene un derecho al olvido. Porque no es de recibo que 10 años después, una información le siga generando perjuicio porque el responsable de la base de datos no quiere suprimirla. Y si no hay, si esta información no está cobijada por un interés público, la misma debería suprimirse. Entonces, vea qué interesantes son todos esos temas. Sí, de hecho, sé que la Agencia de Protección de Datos maneja en su página web unos formularios para solicitar su presión de la información, ¿verdad? Que básicamente se los descarga, los llena y se los presenta a la empresa que está haciendo esta actuación o bien, pues, presentar la denuncia. Pero, ¿qué otras recomendaciones les podemos dar a nivel práctico a las personas para protegerse, ¿verdad? ¿Cómo pueden protegerse en esta era donde, como lo comentábamos al inicio, la información está totalmente monetizada, ¿verdad? Y donde ya puede que nos estamos preocupando por este cambio de privacidad de WhatsApp, pero la información que ya manejan de nosotros es muchísima, ¿verdad? ¿Cómo podemos protegernos? Muy buena pregunta, Alejandra. Digamos que en las plataformas tecnológicas donde usted participe, sería importante que revise cuáles son las herramientas de privacidad que usted tiene. Y ahí usted toma decisiones con respecto a su derecho a determinación informativa, con respecto a qué quiere proteger. Porque yo le voy a decir una cosa. Y las amenazas que vienen para el futuro, y de hecho ya están con nosotros, solo que no de una forma tan amplia, se basan en el tratamiento por parte de inteligencia artificial de nuestra información para suplantarnos, para hacer montajes, montajes tan verdaderos como poner a dos personas teniendo relaciones sexuales que nunca se han visto en la vida, pero que parece lo suficientemente creíble para hacerle daño a una persona. Entonces, ¿qué es lo que requieren estas tecnologías para que esto sucede? Mucha información suya. Entonces, yo le pregunto, Alejandra, si usted no es una figura pública, ¿realmente a usted le interesa que el mundo tenga acceso a toda esa información? ¿O se le está jugando demasiado para un futuro? ¿O se la pongo diferente? ¿Vamos a ser un poquito menos futurista y más realista con respecto a las amenazas del presente? ¿Qué pasa, Alejandra, si un familiar suyo se jala una torta, como dicen, y buscan extorsionarle o buscan amenazarle para que haga X o Y situación? Entonces, lo primero que van a hacer es meterse a su perfil, Alejandra, averiguar toda la información que tienen suya para hacerle creer a la persona que sabe más información, que la tienen vigilada, y amenazar su vida, pero basándose en la premisa de que tienen mucha información suya. Y lo que las personas no saben es que a veces los delincuentes no tienen otra información que no sea la que está en pública en los registros y la que usted comparte en redes sociales. Entonces, si usted quiere cuidarse de los delincuentes del mañana, restringe al máximo su información. Entonces, usted puede limitar quién tiene acceso a esa información, usted puede limitar de quién va a recibir mensajes, quién lo puede encontrar, puede, y está muy importante configurar el segundo factor de autenticación, eso no nos puede faltar en ningún servicio, porque si no tenemos este segundo factor de autenticación, facilitamos que alguien nos robe nuestra personalidad, nuestra imagen. Entonces, usted en Facebook debería tenerlo activado, en Google, en Gmail debería tenerlo activado, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp debería tenerlo activado. De hecho, hemos visto cómo recientemente han habido muchos reportes de personas a las que les roban su información personal, mejor dicho, les roban su cuenta de WhatsApp. ¿Cómo funciona esto, Alejandra? Bueno, funciona de una forma muy sencilla, entre comillas. Digamos, Alejandra, que usted recibe un mensaje que dice, hola, Alejandra, un gusto saludarte, vieras que cometí un error, di tu número de teléfono, y de, digamos, para recuperarme mi cuenta de WhatsApp, pero entonces no puedo acceder y tengo un problema de trabajo, entonces yo requiero, entonces yo requiero que me, yo requiero, digamos, que usted me colabore con este codito que le va a llegar, disculpe que le esté molestando, de verdad que me da mucha pena, pero vea que sin eso yo no puedo presentar un tema de trabajo y también un, 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 un trabajo de la universidad, etcétera, etcétera, y le echan la historia completa. ¿Usted qué dice? Porque usted es una persona buena gente, Alejandra, usted lo que hace es mandarles el codiguito, y con ese codiguito se apoderaron de su cuenta de WhatsApp. Entonces, si usted tuviera un segundo factor de autenticación, requerirían esa otra información. Entonces, ya no sería tan fácil que le roben su cuenta, porque ocuparían poner este otro código que ellos no van a tener. Entonces, lo mismo pasa con el correo, si a usted le roban su contraseña, pueden acceder a todas sus comunicaciones, pero si usted tiene un segundo factor de autenticación, ya el delincuente no le basta tener su contraseña. Entonces, en este mundo moderno con tantas amenazas, para uno es esencial tener esa protección, porque de no tenerla, entonces somos víctimas o somos muy frágiles ante la ciberdelincuencia. Excelente recomendación, porque de hecho es bastante sencillo, al menos en WhatsApp, activar este este factor, este segundo factor de autenticación. Te pide el código y simplemente ya empieza a funcionar. Ahora, recientemente escuché que hay un nuevo proyecto sobre la recopilación de bases de datos biométricos. Nuevamente se pone en peligro en el país, ¿verdad?, la centralización de los datos. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto de ley? Sí, claro, vea qué interesante pregunta, porque recientemente circuló en internet un análisis de qué tan mal están los países con la, el tratamiento de datos biométricos. Adivinen qué, en qué lugar quedó Costa Rica. Solo por debajo de China, si no me equivoco. En principio estamos pésimos, pero lo más curioso de eso es que la razón por la que pasa eso es porque las noticias en el mundo vuelan, y para los que crearon este reporte, el proyecto de ley era ley, y no proyecto. Entonces, con esto les respondo, qué tan malo sería para la privacidad ciudadana si este proyecto de ley fuera una realidad, si fuera ley vigente en Costa Rica. Estaríamos solo después de China a nivel de tratamiento de datos biométricos. Entonces, creo que con eso les respondo, de lo nefasto que era ese proyecto de ley. Guau. Ahora, también, ¿cómo podemos solventar esas necesidades? Porque usted me comentó que la ley de protección de datos requiere reformas, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer o qué iniciativas se podría recomendar, al menos a nivel de país, para poder nosotros solventar estos grandes retos, como el nombre del programa lo dice, ¿verdad? Muchos retos, pocos avances. ¿Qué sería o por dónde empezar? Porque vemos que hay demasiado que hacer empezando por capacitar a la población sobre la importancia de la protección de datos personales. Pero, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tenemos que hacer un análisis integral de la ley. Sí hay que basarse, digamos, en lo que es el estándar internacional, que es el reglamento europeo de protección de datos. En el día. Exactamente. Que, al final, lo que tiene son principios que nosotros deberíamos incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, también, es importante que no solo sea, digamos, de hecho, ahorita hay un proyecto de ley que presentó el diputado del PAC, Enrique Sánchez, y este proyecto de ley, en realidad, si bien es cierto, se agradece que incorpore uno de estos principios, el problema es que, al final, la calidad técnica de este proyecto no es la mejor y deja muchas, digamos que, muchos portillos que, en principio, pretendía arreglar. Entonces, ¿qué es lo que realmente se debe hacer? Bueno, aprovechar que se presentó un proyecto de ley para generar una discusión, para que se genere un consenso nacional sobre cómo vamos a regular esta materia? Porque a usted le parecerá contradictorio que en nuestro país, en el Código Penal, vender datos personales es un delito, pero que vender datos personales es permitido, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, y de hecho, la Agencia de Protección de Datos cobra un cano, exactamente, por cada consulta. Quiere decir que la doble moral es tan grande que la Agencia de Protección de Datos lucra con el comercio de datos personales costarricenses. Entonces, tenemos que tomar una decisión como país, o mantenemos los bureaus de crédito, si su funcionamiento, o los eliminamos, o los regulamos de acuerdo a lo que consideremos, pero no podemos estar en este tema de que decimos que creemos en la protección de los datos personales y no regularlo, porque todos sabemos que están ahí, todos sabemos que la mayoría nos han solicitado nuestro consentimiento, pero no podemos hacernos de la vista gorda y como que si no estuvieran ahí hay que regularlo. Si es una decisión complicada, porque efectivamente también tienen su utilidad, digamos, en diferentes áreas, como el tema crediticio, pero debemos marcar la cancha, debemos decir, esta es la forma como pueden operar. No pueden hacer eso, no pueden hacer lo otro, y al final tomar una decisión como país, y eso como tal es una decisión que se debe tomar, porque al parecer la gente simplemente quiere hacer como que no existen, y existen, están ahí, deben regularse. Y qué interesante, porque ahora que comentabas sobre el GDPR, muchas personas también desconocen que el hecho de que usted sea una empresa costarricense no lo exime a la aplicación de este reglamento europeo, porque si usted le vende productos a europeos, le aplica el reglamento también. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Porque tenemos sí que capacitar a nivel de país sobre la protección de datos personales, pero muchas personas ahorita le están vendiendo productos a europeos y tienen que apegarse también a esta legislación europea. Sí, efectivamente, vamos a ver, si usted tiene una empresa que tiene algún tipo de tratamiento de datos de personas residentes en territorio europeo, usted debería cumplir con la legislación europea. De hecho, técnicamente, inclusive, le pueden poner una sanción, ¿verdad? Utilizando su legislación. Entonces, es interesante porque cuando usted ofrece un servicio tecnológico, debe hacer un análisis, digamos, de cumplimiento de la normativa local, pero a veces también del internacional, depende a quienes ofreciendo servicios, con el fin de evitar, digamos, que problemas a futuro, pero también es importante cumplir con el estándar más alto. Entonces, si usted en este momento está creando un proyecto tecnológico, debería asesorarse para que cumpla con los más altos estándares, para que no cumpla simplemente con el ordenamiento costarricense, porque si simplemente cumple el ordenamiento costarricense, pues probablemente va a ir como 10 pasos atrás y cuando se apruebe una ley, pues va a tener que correr. De hecho, una de las críticas que le hago al proyecto de ley que presenta el Partido de Acción Ciudadana, es que muchos elementos no contienen ni siquiera, digamos, que un espacio para que las personas se puedan, digamos, que adecuar sus prácticas a este nuevo tipo de exigencias, porque al final, sin estos transitorios, hacen que de la noche a la mañana usted pueda perder millones de datos personales que ha recopilado, pero tal vez usted no ha solicitado, porque la ley no la aplicaba antes, no le ha solicitado autorización para que se alojen los datos en el extranjero, que ahora es práctica común, pero que de acuerdo a esta ley, es prácticamente, digamos, este, pactar con el demonio, entonces, es complicado, porque si no hay transitorios, si, vamos a ver, si no se toma conciencia en la realidad nacional, al promulgar una ley, si usted no toma en cuenta sus proyectos, los más altos estándares, pues definitivamente en un futuro va a tener problemas, entonces ahí es donde es importante una buena asesoría, ¿verdad? Bueno, y hace pocos días, el 28 de enero, exactamente, se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y con todo este programa de hoy, vemos, ¿verdad?, qué tan alejados estamos, donde antes, cuando recién teníamos la ley de protección de datos, presumíamos de que éramos de los primeros países a nivel latinoamericano que estaba regulando el tema, y ahora qué tan alejados estamos, ¿verdad?, de estándares internacionales, y lo más complicado en esta era, ¿verdad?, este 2020, donde fue totalmente terrible, aumentaron los ciberdelitos, ¿verdad?, aumentaron también la vulneración de datos personales, y qué nos puede esperar ahora, ¿verdad?, qué podemos hacer, y las enseñanzas que nos deja a nivel de país, ¿verdad?, de tomar conciencia, de empezar a investigar un poco, yo creo que si algo bueno ha dejado todo esto es precisamente esa conciencia, que las personas se han empezado a preguntar, bueno, un cambio de privacidad de WhatsApp, por lo menos voy a leer la política de privacidad, ¿verdad?, antes no lo hacía, ahora lo voy a hacer, ¿quién, por ejemplo?, ¿quién me está llamando?, ¿por qué me está llamando si yo nunca le di mi número?, por ejemplo, ejercer esos derechos que usted nos comentaba, solicitar que se supriman mis datos, pedir que se actualicen, ejercer, ¿verdad?, estos derechos que muchas veces o pocas veces, más bien nos mencionan que que tenemos, ¿verdad?, pero la verdad ha sido un programa muy provechoso, en lo personal aprendí muchísimo, y de verdad le agradezco por habernos informado sobre todos estos temas, esperamos seguirlo teniendo con nosotros en futuros programas, y de verdad, gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, Alejandra, un honor, como siempre, estar aquí con ustedes, y por supuesto, espero que me vuelvan a invitar para hablar de estos temas que son tan importantes. Así será, que estén muy bien, y buenas noches, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y nos vemos hasta el próximo programa, miércoles a las siete de la noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.